Lo paso pipa, pipea que canteas que lo flipas Proteger al ciudadano no es la meta del munipa Tu maqueta pa' la puta hoguera como en San Juan Sé que tienes letras curradas pero me cansan Van cam, paneándose los guíes Pillaros un cerebro en alquiler para que os guíe Madero de mierda, no sé por qué te premian Si ser un hijo de puta no se aprende en la academia Femias, vais buscando trajinar Voy a imaginarme marginado de tu lado ya Soy un pez espada sin escamas Me dan tanto asco las gorras de bacalas como las planas Me sobran las ganas de sobrarme sobre el pinte Sobrio no estoy lleno y lamentarme no me sirve Muchos rezan mucho pero pocos son devotos Otra paja mental de este pájaro tajao de coto No voto porque no sé quién es más corro Ninguno va a ayudar al pueblo al grito de socorro Paso de esos putos queda bien de todo a cien Bien, venido es todo hijo de puta en este tren A ver si descarrila Mientras unos se ponen a filas otros se ponen las filas Vigila, que no te den por Y si el vino se termina otra vez para el open court Soy mejor, tú en todo lo que te propones Una panda de mamones la maman por dos canciones Lo explico para que no te emociones Que las cosas no se ganan con un par de felaciones No quiero dar lecciones, no soy ningún profe Sigue con el MNN hasta que te destroce Muchos dicen mucho pero pocos me conocen Little Dream Pro revienta los altavoces Yeah, sé que todo el mundo flipa Cuando el chino pilla el micro y en tu frente grita Vuelve el MC que te vende pastis y tiritas Tú y tu puta clica vacilando de maripa Y lo único que veo es baboseo con las chicas Sé que tú molas mazo Tu ropa muy fashion pero yo no me disfrazo Vivo camuflado entre gente a la cual rechazo Pa' tu tontería de nígate y un pollazo Sé que os jode que yo grabe Que yo folle Que no falle Que esto suene Que te cagues Que tu cruz solo sea un fraude A lao de este par de vacillones Espero no te chines y me canto tus canciones Vives la mentira de creer que lo dominas Ni tu boli te respeta una causa perdida Yo sigo escribiendo y subiendo mi autoestima Mientras que algunos intentan joderme Hoy es mi día Vente con nosotros y lo que quieres es fiesta Cartones de vino con el chino representan Vivo estirviendo tranquilo montando mi orquesta Eh tío, vi tu peli Virgen a los 40 Ahora está de moda ir de emo por la vida Mucho paripe pero ninguno se suicida Pero que voy a decir yo De esa movida Será un niño saca un tema Y se cree que no supera Mira, yo no vendo imagen Más bien vendo frases Los Behringer escupen sonido Yo les doy clase La Tourette con chino y Zedme Hoy habrá de fase Y Little Dream Pro Pro vetándolo en la base ¡Suscríbete al canal!